Cuando quiero quitarme de en medio al Ismael para estar un rato, yo tranquila, lo mando a por algo de la viña. Isma, ¿me trae el chupetero de la Olivia? ¿El chupetero? Claro. ¿Dónde está? En las cosas de la niña. Es lo mismo. Pero claro, cosas de la niña hay en todas partes. Así que se pega, media hora, 45 minutos, como un pollo sin cabeza dando vuelta por la casa. Se pasea por el cuarto baño, va a la cocina, va a su cuarto, buscan el nuestro también. Y cuando se aburre... ¿A qué te refieres con que estás en las cosas de la niña? ¿Ah, que el papá del año todavía no se ha enterado dónde están las cosas de su hija? Sí que lo sé, claro, no lo voy a saber, no lo voy a saber. Y ya lo tengo entretenido media hora más.